Dios te bendiga, vamos a aprender a tocar del ignario del primer tomo la penúltima canción que es Se Abren los Cielos del Grupo Barak que dice La Tierra Canta. Esta canción está en el círculo de Sol o de Mi Menor por eso está en anaranjado los acordes. Los acordes claves de esta canción son Mi Menor, Do, Sol y recuerda Re Mayor es con negra. Esta D es Re Mayor con negra. De resto los acordes son con teclas blancas como Mi Menor, como Do, como Sol. Vamos a aprenderla entonces a tocar. La voy a tocar. Tú vas a mirar cómo lo toco a dos bajos los acordes básicos, los compases. La mayoría son cuatro. Pueden ser a veces ocho o pueden ser dos. Vamos a mirar cuántos compases es. Tú te vas a fijar y aquí comenzamos. Comenzamos en Mi Menor. Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Cuatro veces Re A Cuatro veces cada acorde Unidos las voces de un pueblo que te quiere adorar Re Mayor Pre Coro El Espíritu El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar Cuatro compases Re El Padre alegre está al ver la novia unirse adorar Vamos al coro Vamos al coro Mi Menor Vamos La tierra La tierra canta Do El cielo adora Sol y todos gritan Re que tú eres Santo La tierra canta El cielo adora y todos gritan que tú eres Santo Puente Ángeles se unen oido Cantamos a una sola voz Sol Santo Re Santo Repetimos Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Sol Santo Re Santo Y vamos al coro Recuerda Cuatro La tierra canta El cielo adora Sol y todos gritan Re que tú eres Santo Dios La tierra canta El cielo adora y todos gritan que tú eres Santo Bueno, espero te haya servido. Recuerda tocar los acordes de esta bonita canción. La progresión es muy fácil. Mi menor, Do, Sol, Sol y B. Re y la mayoría de los compases creo que en totalidad todos son cuatro veces. Practicalo y disfrútalo. Dios te olvídalo, doesn't